Sábado, comienza lo bueno. Vuelve a rodar la pelota en la Copa Nacional de Ofi, a nivel de clubes. Doble jornada espectacular. Estudiantes ante la Valleja por la B, y Wanderers recibe a Huracán de Paisandú por la Divisional A. Pura raza fútbol, desde las 18.30 en el Goyenola. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Comenta Marcelo Varela, junto a las voces de Pura Raza, en la 12.80 AM. Pura raza fútbol, para vos Pura raza fútbol.